El doctor Luis Estrada El doctor Luis Estrada El doctor Luis Estrada El doctor Luis Estrada Hoy lo dijo que lo va a dar la semana que viene Ah, bueno, pues la semana pasada dijo que esta semana lo haría Veremos cómo viene ese reporte Y bueno, pues las cifras que no ceden Respecto a la seguridad y los homicidios La semana pasada también me parece que hubo cuatro temas importantes que mencionó el presidente Y que recuperamos rápidamente Uno que está vigente en esta semana es el asunto de la revocación de mandato Platicabas la semana pasada justo con Daniel Sobato Quien es director para Latinoamérica de Idea Internacional De acuerdo con esta organización A pesar de que el presidente dice que es una práctica fundamental de la democracia La revocación de mandato Solamente tres países De acuerdo con Idea Internacional Tres de más de 150 países Tienen esta figura La revocación de mandato Y estos tres países son Bolivia Quienes estamos a punto de presenciar nuevamente una elección más de Evo Morales Ecuador Que pues sabemos la inestabilidad que ha tenido en las últimas décadas en los gobiernos Y por supuesto Venezuela Que tuvo un periodo amplio con Chávez Y ahora con Maduro Entonces, tres países con revocación de mandato Bolivia, Ecuador y Venezuela A pesar de que el presidente dice que es una práctica fundamental de la democracia Veremos cómo se resuelve Y cómo acaba la negociación con los partidos de oposición Especialmente por la fecha en la que se quiere llevar a cabo Ya van por febrero del 2022 Así es, el presidente lo quería hacer el 21 de marzo Que es el natalicio de Benito Juárez Después dijo que el... Bueno, primero dijo que el día de la elección El día de la elección Que fue el punto de ruptura Y luego dijo que se podía hacer antes El día del natalicio de Benito Juárez Y ahora pues están en... Que el 1 de diciembre Con motivo de su... Informe No, pues... Bueno, de su aniversario de... De su aniversario, su tercer año De inicio de gobierno Así es, su tercer aniversario A inicio de la segunda mitad Y ahora pues vamos a ver si en 2022 De febrero del 22 El segundo tema, Joaquín Es el asunto de la violencia Lo platicamos la semana pasada El llamado del presidente en las marchas Especialmente la del 2 de octubre Y bueno, pues... El presidente mencionó Que había sido exitoso El operativo Y pues... Quienes vieron la... Lo que sucedió en la marcha Pues no necesariamente fue así Incluso tan exitoso Si esa es la medida Que renunció el titular De la Secretaría de Seguridad Yo... Pero ahí sí yo... Yo lo separo completamente ¿Las dos cosas? Totalmente No tuvo nada que ver la marcha con... Eso ya era una decisión Que estaba tomada Tomada... ¿Desde la marcha anterior? No, desde hace dos semanas Y no, pero no es un problema de marcha Sino de inseguridad Ok Y de capacidades Ok Por eso llega... ¿Quién llega? Omar García Garfuch No sé, es un tema realmente Que tiene que ver con la inseguridad No con las marchas Porque ahora... Hoy se publicó... Sal Camarena lo publicó Sí En el que Pepe Merino fue... Tuvo la idea de las cinturones de paz Sí Que a mí me habían dicho que era otro autor Pero en fin, no me he discutido Sí En cuanto a la autoría Sino en cuanto a los resultados Yo creo que... Es un... Error Es un error Utilizar a gente... A civiles Para hacer cinturones de paz Ante grupos violentos Por supuesto Porque para eso está la policía Así es Ahí están los funcionarios públicos Que se dedican a eso, ¿no? Sí Claro Pero... No, no, y tienes razón Y fíjate Lo que quiero enfatizar con esto Es el presidente reiteró Y él dijo que él tenía otros datos Y que no había... Que había sido exitoso el operativo Me parece que... Pues él dice que tiene otros datos por algo Porque todo mundo dijo que no fue así Es que mira, es que también De esta marcha Dio oportunidad de que Ada Quinte Reivindique su pedazo de victoria Por supuesto A ver si me explico Porque los manifestantes del... Lograron su cometido Llegaron... No... Entre ellos no hubo ni una ventana rota, ¿sí? En los que no iban a recordar En los 51 años de la matanza Del 2 de octubre En la Plaza de las Tres Culturas Entre Telóquicos Marcharon Llegaron al Zócalo Hicieron su mitin Y se fueron tranquilamente El problema son estos grupos de anarcos Que aunque me digan que son una minoría Que son Esto empequeñice al gobierno De la Ciudad de México Porque si no pueden lidiar Con una minoría de 100 violentos Es cierto Entonces en ese sentido Sí, ahí estuvieron los violentos Finalmente intervinieron Los que no se llaman granaderos Pero son los mismos Intervinieron, los cortaron Donde los tenían que cortar Para que no fueran a contaminar el Zócalo En el Zócalo, ojo En el Zócalo había Guardias antimotines militares Policías antimotines militares Ok Y no fueron Estuvieron de día de campo ahí Porque no llegaron los violentos al Zócalo Hicieron bien en cortarlos Pero la gente que se había mandado Además, funcionarios La Ciudad de México no tiene 12 mil funcionarios Imagina El gobierno de la Ciudad de México Fueron trabajadores Que los mandaron En su día laboral En su día laboral A jugarse el pellejo Sí Para exponerlos Ante los violentos De acuerdo, completo Y bueno, pues Ahí es donde el presidente Cuando dice Que tiene otros datos Como dices Conforme a la interpretación Aunque suena más Como cuando dice Kellyanne Conway La vocera de Trump Que ella tiene Otros hechos No, los hechos son Ella decía Tengo otros hechos Los hechos son unos Nada más No son cualquiera Que tenga sus propios hechos Como la frase De aquel senador Que decía Que cada quien tiene Derecho a su opinión Pero no a sus propios Hechos Y aquí, bueno, pues Tener sus propios datos Puede derivar eventualmente En tener sus propios Sus propios hechos Bueno, sobre Ese fue el segundo tema El tercer tema Pues por supuesto La renuncia del Ministro Medina Mora Donde el presidente Cuando le preguntaron Directamente Como hoy Repitió Que lo hacía Para atender Las supuestas denuncias El presidente Para defenderse De las Acusaciones ¿No? Supuestas acusaciones Cuando después Le preguntaron Bueno, presidente Pero entonces Usted habló con él Dijo el presidente No Usted habló con el Ministro Presidente De la Suprema Corte Dijo hasta después Que sí Pero no Sobre el tema O la razón Por la cual había Renunciado El ministro Medina Mora El ahora ex ministro Entonces ahí es donde Llama la atención Un poco Como el presidente Afirma con esa Certeza Desde el inicio Desde el inicio Que había sido Por eso Sin que necesariamente Tomara las pruebas Después ajustó Y dijo que Había hablado Con Santiago Nieto Y que Santiago Nieto Era el que finalmente Además así lo dijo Santiago Nieto Si Medina Mora Está implicado En narcotrata y lavado Exacto Pero bueno Pues fue como Santiago Nieto En un momento Le voy a informar Fue como Varias Reiteraciones O iteraciones Después Algo que sucedió Y hemos platicado En este espacio Es cuando El presidente Toma mucho tiempo Para contestar Lo hace en específico Con algunas preguntas Y con algunos reporteros Para dar un ejemplo Justo en el asunto De De la condonación De impuestos La semana pasada Carlos Pozos El líder mexicano Es alguien que se sienta Hasta adelante Con un moño Que lo han de reconocer Quienes ven las conferencias Le hizo una pregunta Sobre la condonación De impuestos Y se tomó Nada más Para que nos demos una idea Atendiendo a Carlos Pozos 35 minutos O sea ¿Cuánto duro la conferencia? Pues El promedio Es hora y media O sea Una tercera parte Para Una tercera parte Para atender Solamente ¿Qué más ha preguntado? Está entre el top 5 De los que más preguntan Pero imagínate 35 minutos Dos preguntas Pero el contraste Y ahí es donde Lo relevante es Justo después De esta media hora De Carlos Pozos Claudia Guerrero Del Reforma Le hizo Tres preguntas Y tomó Cuatro minutos Para contestarle Es decir El tiempo Que ocupó Para atender Los requerimientos Del Reforma Fueron muy rápidos Sabemos que el presidente Pues no tiene No tiene una buena Opinión Reporteros Reporteros Que se sientan Por lo regular Hasta adelante Con preguntas Que permiten Que el presidente Pueda explayarse Por mucho tiempo Oye señor presidente ¿Qué opina usted De la revolución mexicana? Y yo decía Vamos Mañana regreso Con la respuesta Y fíjate Una cuestión más De los eventos protocolarios La semana La semana pasada Hubo otro evento Dos eventos protocolarios Uno en el cual Estuvo Alicia Bárcena De Cepal Y hubo una firma También ahí se extendió El presidente Y también En Veracruz Al presentar El programa La escuela Es nuestra Se firmó Un acuerdo Con el Gobernador De Puebla En el cual 50% De los recursos Los pone El gobierno federal En Puebla En Puebla Y el gobernador Barbosa Pondrá Bueno el gobierno De Puebla Pondrá el otro 50% Pero ahí El presidente Cuando estaba hablando Alicia Bárcena Le dijo Bueno Ya las preguntas Que tengan Se las va a contestar Alicia Porque ella es buena Para contestar Entonces los dejo Y dejó A los invitados Y se salió Y Alicia Bárcena Pues tuvo que contestar Algunas de las De las preguntas Oye Por cierto Graciela Márquez Que mencionabas En su momento Fue apenas Su segunda participación Ha asistido Seis veces Pero fue la segunda Vez que participa La primera vez Participó El 30 de mayo En una conferencia Que duró Varios minutos En la 124 Fíjate Tan larga es Para regresar Al tema De Alicia Bárcena Tan larga es La participación De Alicia Bárcena Cada vez que ha venido Que la primera El 20 de mayo Duró 120 minutos Dos horas La conferencia Y ahora Que participó La semana pasada Duró 100 minutos Las dos Por encima Del promedio Que sigue siendo 92 minutos Por último Joaquín Quiero mencionarte Que El presidente Bueno Lleva 70 de 80 Hospitales Recorridos Anunció Que cuando acabe Las visitas De los 80 Hospitales Se presentará El plan de rescate Al sistema De salud Que bueno Pues me parece Que a mucha gente Le interesa Y pues obviamente Están Urgidos De que esto Se solucione Por el asunto De las medicinas Y la frase De la semana Que nosotros Vemos que es Un tema Que pues obviamente Es polémico Y que tiene que ver Con cosas De lo que el presidente Opina Y ve como son Las cosas Dice el presidente No es de izquierda En relación Con la elección De interna de Morena Le preguntaron Si que opinaba Ya sabes Y dice el presidente No es de izquierda El que hace trampa No es de izquierda El oportunista No es de izquierda El corrupto No es de izquierda El acomodaticio El trepador No es de izquierda El que no pone Por delante Los ideales Y los principios Que quede muy claro Veremos Los temas Que están pendientes De algunos Integrantes De su gabinete Cómo se resuelven Y pues cómo finalmente Se pueden empatar Estas dos situaciones La realidad Y lo que el presidente Quisiera Y que pues muchas veces Manifiestan las conferencias Muy bien Gracias doctor Al contrario Joaquín Muy buenas tardes El doctor Luis Estrada Director General De SPIN Quiere decirle que todo esto Ya va a estar en En Lopezdovia.com Así es En Lopezdovia En Lopezdovia En Lopezdovia En Lopezdovia